Buenos días, bienvenidos a Analytic Book, así se titula este video, donde me gustaría dar mi punto de vista sobre tan famosísimo libro como lo es El anatomista. Pues primero que todo me gustaría comenzar por hablar sobre un poco del autor y bueno vamos a eso. Federico Andajasi nació en Buenos Aires, Argentina el 6 de junio de 1963, actualmente tiene 56 años, es un psicólogo y escritor y pues los primeros años de su juventud o de su niñez fueron muy planos, algo muy normal. Tuvo sus dos papás, fue hijo único, fue a la escuela, era muy feliz, pero pues siempre tuvo como ese pensamiento de existencialismo y le encantaba, le fascinaba leer los clásicos de Argentina junto a sus amigos, reunirse en la biblioteca y hacer como un tipo de juicio sobre eso. Y pues de ahí salieron sus primeros relatos debido a que vivió en una época de dictadura, entonces hizo sus primeros relatos en esa época. Actualmente es muy criticado pues por sus pensamientos sexuales debido a que sus novelas, sus escritos siempre llevan algo aludido a ello, pero también es muy aludido a la vez por resaltar esa cultura argentina tan característica en la cual también lleva pues ese pensamiento erótico. Y pues con esta novela, con el anatomista, ganó el premio Planeta de Argentina, en el cual hubo una polémica porque pues la novela no contaba con las características para ganar ese premio, pero impactó a tan público que lo ganó y pues ha ganado demasiados premios con sus novelas, pero él dice que se siente incompleto debido a que él no sabe si en realidad es un verdadero escritor. Y entonces cuenta que cada vez que termina un libro, termina de escribir un libro, se pregunta si en verdad es un verdadero escritor y si le está aportando algo al mundo. Pero la verdad es impactante como este señor crea esa trama tan grande y te hace meter e introducirte en ese libro hasta el punto de imaginarte en otro entorno. Pues así me pasó con este libro en especial, muy muy divino, una maravilla del libro y pues es demasiado criticado, pero es algo fantástico. Le gustaría meterse un poco más en el campo de la psicología, seguir escribiendo libros por esa parte y pues cuenta que a él no le gustan los personajes que fueron así famosísimos, sino los que estuvieron como en esa oscuridad, los que los mataron por decir su verdad o ocultaron sus trabajos. La verdad se toma mucho el trabajo de la investigación hacia estos personajes y es aquí donde lo demuestra tan claramente. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre el libro. El anatomista fue lanzado en 1996 y tuvo un gran público, un gran éxito y pues bueno, el anatomista trata sobre, bueno, su género en especial, su tema es la novela erótica, la literatura erótica. Su tiempo, el renacimiento, narra totalmente todo lo del renacimiento, lo de la Santa Trinidad, el arte, todas esas cosas las tiene muy bien marcadas este libro. Y pues comienza todo en Venecia donde nace una hermosísima joven divina que primero tuvo como tres nombres y bueno, al final su madre, sus padres no tienen con qué sostenerla porque en el libro cuentan que en esa época tener una mujer era como un pecado o era un castigo de parte de Dios porque una mujer no iba a traer nada bueno en esa época, según así se decía. Y pues Mona Sofía nació, sus padres la abandonaron, tan bebé, entonces la vieron tan hermosa que decidieron llevársela a Venecia. Y pues allá cayó en las manos de las más codiciadas, más codiciados burdeles de Venecia. Y al principio esta niña llevó una vida tan dura, tan bohemia, pero ella misma ni se da cuenta, o sea, es algo espectacular porque, pues, algo espectacular y algo malo a la vez. Porque cuenta, hay una parte que me interesó mucho, donde la niña comienza como prostituta y llega un padre porque en ese tiempo se veía mucho los pederastas, en especial los padres. Y pues sucede el hecho de tener relaciones sexuales con él y la niña lo hace como si ya lo supiera, o sea, supiera hacer todo eso y el padre queda tan impresionado que muere de un infarto. Y la niña tiene tal inteligencia y tal belleza que hipnotiza a cualquiera. Entonces, pues, tanto era eso que las que manejaban los burdeles no la querían. Hasta que llegó una que la quiso y, bueno, era, o sea, ser prostituta en ese tiempo era como un arte, aprender un arte. Y entonces había un árabe que tenía el mejor burdel de todos de Venecia y, pues, allá acudían los mejores papas de todo. Entonces, la niña llevó allá a Mona Sofía, pues aún ahí no se llamaba Mona Sofía, llegó y, pues, decidieron bautizarla con el nombre de Mona Sofía. Y empezó a trabajar allá hasta sus 14 años como prostituta, pero ella quería conocer el mundo, quería valerse por sí misma, estar sola prácticamente. Entonces, pues, habló, a sus 14 años decidió marcharse del burdel e irse a una casa sola y seguir trabajando como prostituta. Pero para que ella pudiese tener esa libertad tenía que pagarle al árabe cada cosa que hiciera. Así que, pues, ella continuó su vida y todo ello. Bueno, saliéndome un poco del tema del arte de la prostitución en esa época, pues, me gustaría introducirme en los anatomistas de esa época que era como una red de contrabando, por así decirlo. Porque en esa época, ser anatomista no era fácil, habían demasiados y hacían demasiados descubrimientos también. O sea, en esa época se dieron muchos los descubrimientos de anatomía debido a que todo era como una red de que había que conseguir un cadáver por debajo de cuerda. Habían prohibiciones de no ponerse cadáveres, pero digamos, era tal desespero que los que eran ahorcados o castigados con la muerte, o sea, les decían, su cadáver va a ser una belleza, una aportación. Siéntase feliz, muérase feliz. Entonces, pues, eso fue algo impactante, la verdad. Bueno, en esa red de anatomistas nos encontramos a Mateo Color, el personaje de este bellísimo libro, quien es un anatomista solitario, descubrió la respiración por medio de los pulmones. Entonces, pero además de eso se dice que descubrió la tierra más hermosa y preciada del mundo, por así decirlo, y es el clítoris de la mujer. De esto se trata este libro. Pues todo comienza cuando él asiste a una fiesta en donde conoce a Mona Sofía tan hermosa y perfecta mujer y se enamora de ella. Ella, o sea, en la danza del beso, estaban en la danza del beso, en esa fiesta, ella lo invita a bailar a él, después de haber hipnotizado a medio salón y haber ilusionado a medios hombres ahí. Entonces, pues, ella lo escogía a él, tienen una noche de besos, de baile, de risas, y él queda totalmente fascinado con ella y le dice que si la va a volver a ver. Y ella le dice, ve al otro día a las cinco de la tarde y te espero allá. Entonces, él dice, bueno, es súper ilusionado, va al otro día y les lleva un ramo de flores, entra a la casa donde, pues, usualmente ella atiende a los hombres y él paga porque ella le cobra. Entonces, él la mira y la mira, pero ella lo mira como si ya no lo conociese, como si ya no sintiera nada por él. Y entonces, él se sorprende y le propone pintarla, le propone que se vayan y ella dice, su tiempo se acabó. Ya son las seis de la tarde, ya tiene que irse y ya sonaron las campanas. Entonces, él coge eso de rutina y va yendo y viniendo y se da cuenta que Mona Sofía no siente nada por él, no siente nada por él y entra en un desespero terrible, pero decide alejarse, alejarse por un tiempo y seguir en la academia porque él era profesor de anatomía. Pero cae en cuenta que él quería el amor de Mona Sofía. Entonces, hace todo lo posible por buscar una pócima, algo, algo que lo ayude a conquistar a aquella mujer. Entonces, comienza con la expedición de cadáveres, comienza haciendo pócimas, mezclando todo tipo de hierbas, viajando inclusive a conseguir estas hierbas. Después de haber conseguido todas estas hierbas, dice, necesito probarla en mujeres. Entonces, decidí ir a los burdeles más conocidos, súper escondidos, eso sí, y pagar por cada prostituta. La primera se llamaba María, esta no tuvo ningún efecto, más bien le dio, por así decirlo, como vómito, diarrea y eso, entonces se sintió demasiado triste. Pero eso se decía que, o sea, tener esos síntomas, en ese tiempo se decía que era como si el diablo te hubiese poseído. Y pues entonces por eso lo juzgaban y lo juzgaban, pasaban como 50 prostitutas por manos de él, hasta que un día llegó una carta de una mujer muy reconocida, muy santa, por así decirlo, que pedía la ayuda de él, esta mujer se llama Inés de Torremolinos, se estaba muriendo y fue una mujer que no pudo tener hijos varones y su marido se murió desilusionado de ella por no haberle dado un hijo varón. Entonces ella siguió ese camino de la espiritualidad, siguió dándole esa importancia a su marido, esa bondad, y no tener nada con nadie, no dejar de rezar ni nada de esas cosas, llevar una vida muy religiosa. Entonces ella decide llamar al anatomista debido a que estaba padeciendo una enfermedad que ni ella sabía que era, él decide ir a ayudarla y pues en toda esta trama se da cuenta de algo maravilloso y es donde descubre su hallada tierra sagrada y hermosa que es el clítoris de la mujer. Por medio de que un día la desvistió y se dio cuenta que debajo de su falda y en su parte más íntima tenía un pene pequeño y ese pene no, pues no, no funcionaba debido a que ella no llevaba una vida sexual activa, entonces pues él dijo, él decidió frotar esa pequeña parte. Y Inés de Torremolinos se enamoró completamente, se enamoró de el hombre llamado Mateo Colón, entonces él descubrió que esa era la clave, esa era la llave de la puerta a tan sagrada tierra que es el clítoris de la mujer. Ese pequeño, por así decirlo, pene, porque así lo llamaban en esa época, no lo llamaban todavía clítoris, era una tierra descubierta por él, la llave a cualquier corazón de cualquier mujer y pues él siguió haciendo el mismo procedimiento que llevaba haciendo, que era frotar la parte de aquella mujer y ella seguía cada vez más y más enamorada de él. Decidió el tiempo en que la mujer ya vivió, se recuperó, pero aún así ya no le tenía devoción a su marido, sino más bien seguía profundamente enamorada de Cristóbal Colón. Este se devolvió para Venecia y allá dijo, aquí yo ya conquisté a Mona Sofía, ya la tengo, ya la quiero y de todo eso. Y pues no fue así, fue encarcelado porque los papás dijeron, ha descubierto las puertas a un infierno prácticamente. Porque, ¿qué harían? O sea, ellos decían, si ahora las prostitutas se enamoran de cualquiera, ya no va a haber un comercio, ya no me van a querer a mí, decían los papás. Porque es que al frotar esa parte también sabía, o sea, se tenía que saber cómo frotarla para que la mujer quedara profundamente enamorada del hombre. Y pues los papás no sabían de ese arte, entonces decían que iban a ser de las prostitutas, que ya no iban a ganar dinero, que cualquiera estaría entregando su corazón a cualquiera. Y pues vieron eso como un pecado y como las puertas, la llave para las puertas del infierno. Entonces decidieron mandarlo a prisión y ahí estuvo varios tiempos y pues llegaron a un juicio donde él demostró todo lo que podía y donde todas las prostitutas dijeron ¡Ay! Él me metió el demonio por dentro, pero por las pócimas que les habían dado. Y él decía, no, no, eso no fue mi culpa porque pues no tenía nada extraño, solamente fueron mal hechas, solamente causaron efectos alucinógenos, más no es algo del demonio, por así decirlo. Pero ya nadie le creyó y pues quedó encarcelado y ya iba directamente a la horca. Pero surgió que el papá de Roma estaba a punto de morirse, a punto de morirse. Entonces, ¿qué dijeron? Ya llevamos a Mateo Colón a Roma para que lo salve y así fue. Lo llevaron, le perdonaron la vida y ¿cómo hizo este hombre para salvar? Pues fue algo muy interesante. ¿Cómo lo salvó? Pues pues decidió que todas las mujeres más jóvenes fuesen al Vaticano. Las mujeres más jóvenes fuesen al Vaticano y le dieran la leche, lo amamantaran. Pero no podía ser amamantado de un vaso, de un tetero, tenía que ser directamente del ser. Y que buscaran a las niñas más hermosas y a los niños más hermosos y más jóvenes y saludables para matarlos y coger su sangre y que él bebiera su sangre. Y así el papá logró vivir. Pero, o sea, Mateo Colón estaba convencido de que el papá le iba a ayudar con su proyecto de El Amor Veneris, se llamaba. Entonces, no, el papá nunca lo aludía mucho. Le decía que le perdonaba la vida y que se podía quedar en ese castillo y toda la cosa. Pero él no iba a apoyar ese proyecto. Entonces, ¿qué hizo Mateo Colón? Mató al papá. Así como lo salvó, lo mató, huyó y se fue directamente para Venecia. Donde buscó a Mona Sofía. Entró y no lo querían dejar entrar. O sea, ella no la podía ver. Cuando entró, se dio cuenta que Mona Sofía estaba en las últimas. Ya se iba a morir. David le levantó su falda y vio que tenía una sífilis demasiado avanzada. Entonces, lo único que él quería que le dijera a Mona Sofía era que lo amaba. Entonces, él flotó la parte con tan delicadeza y tanto amor. Y al final, Mona Sofía, con el último suspiro y la última mirada, le dijo cuando apenas sonaron las campanas a las seis. Su tiempo ha terminado y nunca le dijo que lo amaba. Se sintió tan frustrado, salió corriendo. Y pues, se suicidó en las montañas de Venecia junto a su cuervo. Quien lo adoraba, comió su misma carne. Es una historia muy triste, muy buena. Aparte de los grandes descubrimientos. O sea, leerla es una trama divina. O sea, uno se logra meter en la historia. Es tan impactante que, ay, divina. O sea, me encantó. La verdad, este libro es muy recomendado. Lo escuché. Duré un año para poderlo comprar. O sea, ya decía, lo compro, no lo compro. Cada libro que tengo tiene una historia. Y este es algo muy especial. Entonces, pues, hasta el fin que lo leo. Quedé muy satisfecha con el libro. Y lo volvería a leer tres veces más, si fuese necesario. Y pues, me gustaría comentarles un poco de Inés Torremolinos. Quien fue inspirada en todo esto. Pues, resulta y pasa que esta mujer recibió la carta del proyecto de Mateo Colón. Donde le revelaba todo lo que le había hecho y todo lo que le había descubierto. Y que ella ya no podía seguir enamorada de él. Entonces, ella leyó esta carta y se cortó el clítoris. Decidió cortarse el clítoris para dejar de sentir amor por este hombre. Ella escribió unos versos que me parecieron bonitos. Y me gustaría compartir unos. El primero dice, En el nombre del amor todo se entrega al verdugo. Para él pasemos el pan. Y solo nos da el medrugo. Para él parimos los fijos. Todo en nombre del amor. Si no se sabe hacer pan. Si no se puede parir fijos. Para una suerte es poca. Y para la otra, nulo. Que trague por la boca. Y faja niños por el culo. Así ardiera mi carne en la foguera. Así mordiera el amargor de la cicuta. O en la horca yo muriera. Y así fuera aún así. Nada me luta. Y me declaro desde ahora de las más putas la más puta. El amor para mí era la enfermedad. El tormento. Daga que hiere y la cera. Si por cantar al amor no huide. Más que lamento. Y de males de amor moría. Os dijeron cocinad. Aquí os dejo mi receta. Que de ahora y para adelante dejará de ser secreta. Tomaos por desayuno cuando el sol salga y se yerga. De veinte sagales. Uno de lujera y otros de gorda verga. Y buena de leche bebé. Que para saciar la sed mejor que este ninguno. Y a la hora de la misa dando el cura a su moncerja. Hostia me vino con ciento y tomo por sacramento su diva y presta verga. Pues en estos relatos ella describe muchas cosas. Por ejemplo. Lo pederastas que eran los curas en realidad. Los secretos que Cristóbal Colón. Bueno Mateo Colón perdón. Le dejó a ella. Y pues por último esta mujer después de ser tan santa, espiritual y estar entregada a la memoria de su esposo. De su difunto esposo. Se volvió en una de las que más, en una de las profesoras por así decirlo. Que más enseñaba el arte de la prostitución en Venecia. Fondó uno de los burdeles más grandes de Venecia en esa época. Y que hacía esa mujer. Le quitaba el clítoris a todas las prostitutas. Para que nunca sintiesen lo que ella sintió. Y pues así fue el final de aquella mujer. La mataron por bruja supuestamente. Y fue quemada delante de sus hijas. Gracias por este video y muy recomendado el libro de verdad. Gracias. Gracias.